Con el objetivo de evaluar compromisos y avances de los Juegos para suramericanos, Valledupar 2026 se realizó en la capital del Cesar el segundo comité organizador local, con la presencia de la ministra del Deporte, Luz Cristina López, el director de Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, Alinson González, la secretaria de Deportes Departamental, Raisa Rincón y representantes del Comité Paralímpico colombiano. En el mismo ejercicio organizacional de las justas, la representante del gobierno nacional lideró un recorrido de inspección por los escenarios que serán utilizados para el desarrollo de los Juegos, incluso dejó una serie de recomendaciones técnicas y de infraestructura que permitan garantizar la sana competencia entre atletas de esta naturaleza. Vale recordar que, en primera instancia, se manejaba el 10 de agosto como fecha de inicio de los Juegos para suramericanos, evento que ratifica el compromiso del alcalde Ernesto Orozco Durán en continuar posicionando a Valledupar como ciudad deportiva. Escenarios como el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, Complejo de Tenis, Unidad Deportiva La Gota Fría, UPC, Estadio Armando Maestre Pavalló y Club de Tiro El Búnker, entre otros, serán utilizados para el desarrollo de las diferentes competencias que reunirá a más de 1.800 atletas del continente. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.